El día lunes dice así, primero en arameo y después tratar de explicarlo, dice así. El día lunes dice así, primero en arameo y después tratar de explicarlo, dice así, primero en arameo y después tratar de explicarlo, dice así, primero en arameo y después tratar de explicarlo. El día lunes dice así, primero en arameo y después tratar de explicarlo, dice así, primero en arameo y después tratar de explicarlo, dice así, primero en arameo y después tratar de explicarlo. El día lunes dice así, primero en arameo y después tratar de explicarlo, dice así, vamos a tratar de explicarlo, dice así. Ven y mira, en la hora de que Javá, Eva, entró, es decir, se compenetró con Adán, el santo bendito es los bendijo. Eso que está escrito y los bendijo a ellos Elohim. Es como cuando viene el hazán, el oficiante y de una boda y bendice a la novia con las siete bendiciones. De acá nosotros aprendemos que el novio y la novia, debido a que fueron bendecidos con siete bendiciones, se van a unir. Es parecido a lo que ocurre arriba, en los mundos superiores. Por lo tanto, el que viene y se une con otra mujer diferente a su esposa, daña la unión, porque esa unión de la shejina, de la presencia divina, es solamente a través del santo bendito es. En el momento que es, 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 con rigor, con severidad. Ven y mira, el que se une con otra mujer, es como que está mintiendo al santo bendito es y a la presencia divina en este mundo. Por lo tanto, el santo bendito es, no le hace escapar a esta persona, no lo perdona a través de la teshuva, ni a que haga teshuva. Y la teshuva, esa teshuva, va a quedar pendiente a esa persona hasta que se muera. El momento que se muere, es perdonado. Por eso está dicho, si fuera perdonado este pecado para ustedes, hasta la muerte. Y cuando, en el momento que es en teshuva, en ese mundo, en el mundo superior, y tiene que recibir en ese mundo superior el castigo por esa acción. Seguimos. ¡Pum! El Azar, el hijo de Rabi Shimon Bar Yochai, dijo, el que miente a la Shekinah no es recibido jamás en la Teshuvah, quiere decir, mintió a la presencia divina, puede ser idolatría o irse con otra mujer, hasta que sea juzgado en el infierno, en el Gehinam. Más aún, el que miente a la presencia divina y a Kadosh Barujo, el santo bendito es, y más aún, el que causa molestias a Dios, que hace, que crea aquí un hijo bastardo, creó un hijo con una forma de bastardo mamzer, con otra mujer con la cual no está casado. Él está mintiendo al rey de una manera descarada en público a la vista de todo el mundo. El Azar, el Hijo, el Jerusalén y la Shekinah no es recibido jamás en la Jeune, hasta que sea juzgado en el infierno, en el que crea aquí un hijo con una mujer, donde sea juzgado. ¡Suscríbete al canal! 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 Es aquel que daña la figura y la forma y la corrección de los mundos superiores. Más aún, daña todavía más porque él mismo es dañado por siempre. Se considera un delincuente porque él va a dañar arriba y daña abajo. Daña su alma, que no le pertenece, le pertenece a Dios. Y está escrito, es un delincuente. Y por lo tanto, está escrito, el que delinque contra su alma, el que la hace, que la paga.